Banco Santander protagonizaba la semana pasada una de las mayores ampliaciones de capital de los últimos tiempos. La entidad Cantrava lograba captar 7.500 millones de euros en el mercado, una operación que en tan solo 24 horas y que no está al alcance de muchas compañías en el mundo. Además, la entidad presida por Ana Botín aprovechaba para modificar su retribución a la accionista. Muchos expertos y analistas coincidían en que Banco Santander reducía su dividendo más de un 60%. Lo bajaba de 0,60 euros al año a 0,20. Además, volvía al tradicional efectivo al menos en tres de las cuatro entregas que hace anualmente. Sin embargo, Jesús Sánchez Quiñones, director general de Renta4, señala que la realidad es que el dividendo aumenta, al menos en efectivo. Cabe recordar que el script dividend en realidad es una ampliación de capital liberada, con la peculiaridad de que la compañía posibilita el adquirir ella misma los derechos de suscripción preferentes que corresponden a cada accionista. Explica el director general de Renta4 que si analizamos la política de dividendos de Banco Santander, incluyendo el script dividend como retribución y calculamos el payout, en los tres últimos años la entidad que preside Ana Botín habría distribuido más del 100% de sus beneficios. Sánchez Quiñones sostiene que no es sostenible para una compañía distribuir de forma permanente más del 100% de sus beneficios como dividendo, pues acabaría descapitalizada. Pero el hecho es que Banco Santander finalmente ha aumentado su dividendo. Banco Santander